Música Música Mano de jardinero Quisiera tener yo Porque la rosa blanca Junto a mil flores yo Sé que con tu tesoro Quién sabe su valor Su corazón es oro Su cuerpo estado Su boca flor Su corazón es oro Su cuerpo estado Su boca flor Juntos navegaremos Juntos en alta mar La mano nos daremos Si arrecia temporal Yo seré el timonero Yo seré el capitán Ella será mi barca Y mi estrella polar Ella será mi barca Y mi estrella polar Juntos navegaremos Juntos en alta mar La mano nos daremos Si arrecia temporal Yo seré el timonero Yo seré el capitán Ella será mi barca Y mi estrella polar Ella será mi barca Y mi estrella polar Y mi estrella polar Ella será mi barca En una esquina del pueblo Rebota un huestabalón En una esquina del pueblo Rebota un huestabalón Y apenas se quiso un paso Me dio un vuelco al corazón Ella pasó por mi vera La miré y no me miró Pero respire siquiera El aire en que respiro Su tacón besos son Y mi beso cantó Adiós rosa y adiós lirio Clavedina y asado Adiós rosa y adiós lirio Clavedina y asado Y barqueta se martirio Por esa cara sembrado Adiós rosa y adiós lirio Adiós mi jardita amores Jardinera que al andado Va derramando tus flores Por donde quiera que va Me hizo suplicar Y me puso a cantar Yo no sé cómo se llaman Ni dónde viven si no Solo que morena y harta Y que loco me volvió Ella sigue un pueblo arriba Pueblo abajo seguidó